Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, finalmente señores, tengo aquí, este teléfono me llegó antes de la pandemia, pero yo no pude, porque me llegó aquí a la República Dominicana y no podía hacerle el unboxing, ni podía permitir que Dani le hiciera el unboxing, por eso es que hoy, finalmente, vamos a hacerle el unboxing a este Nubia Red Magic 5G, señores, este teléfono, miren, miren qué bonita caja, hace mucho tiempo no teníamos una caja como esta, vamos a hacerle rapidito aquí el unboxing, wow, mira qué nice, ahora las especificaciones me las pusieron fácil, ¿me entiendes? Las especificaciones las tenemos aquí atrás. Qualcomm Snapdragon 865 con chip 5G, pantalla de 6.65 pulgadas, de manera diagonal, la pantalla es AMOLE a 144 Hz, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo mientras tanto, mira esa, ah, qué rico huele, mira eso, mira eso, señores. Turbo Fan Liquid Cooling, cámara de 64 megapíxeles, eSport Inspire RGB Strip Gaming, diablo, qué bonito, loco, Hot Red se llama, Hot Red, mira eso, vamos a ponerlo aquí, vamos a esperar un tiempito para eso y vamos a sacarlo, miren eso, señores, qué bonito. Es la experiencia, yo siento que hay empresas que están pensando en quitarle el cargador y el cable, bueno, el cargador y los headphones y yo siento que dañan la experiencia, mira eso, cargador, ¿de cuánto watt será esto? Lo vamos a decir más adelante, el adaptador y aquí ya no hay más nada, mucha basurita sí hay, vamos a ponerlo aquí igualito. El cable rojo USB tipo C, AUSB y no tiene más nada. Y lo otro, todo lo que decía aquí detrás, ¿de qué? No, que todo eso lo tiene por dentro, Gaming Street Shoulder Triggers, ah, eso lo tiene aquí, tengo que ver cómo es este teléfono, en verdad, tiene demasiadas cosas. Vamos a ver, se encendió y cómo yo lo encendí, mira eso, Red Magic, wow, 6.65 de pantalla. Tú sabes que quiero para los teléfonos, mira, tiene su headphone jack aquí, perfecto. Oh, aquí arriba tiene Trigger, wow, es un teléfono para gamers, miren esa pantalla, qué bonita, 144 Hz, señores, vamos a ver. Y obviamente viene con Android, mirenlo ahí, Connect to the Mobile Network, pero mira, qué bonito en la parte trasera. ¿Qué tal ese diseño, Dani? ¿Qué te crees ese diseño? Todo bien, todo bien. Está muy, muy cool. Por este lado tiene el cooling system por aquí, estos huecos aquí, eso para que salga el aire por ahí, para mantener el procesador bien frío. Oye, suena, suena y tiene aire saliendo. Wow, loco, tiene un cooling system adentro para que eso no se ponga lento para nada. Hacer la configuración para regresar con ustedes, hablarle de las especificaciones y lo más importante, como siempre, mi opinión del dispositivo. Vamos a ver ya este dispositivo, primero a resaltar el diseño, es de plástico, pero miren qué bello se ve esto con el logo en RBG. Que cuando enciendes el modo game, miren aquí cómo enciende, enciende ahí como en rojo y también eso que suena ahí es el abanico que lo voy a mostrar ahora. Pero hablando del diseño, se ve muy, muy bonito este diseño por atrás, el logo aquí, las cámaras. De la manera que está organizado el dispositivo está muy bien y se ve muy bien. Eso sí que sí se marca mucho en la parte trasera. Viendo los laterales, que este dispositivo hay que ver, los laterales son muy importantes en este principalmente. Tenemos headphone jack en la parte de arriba y el micrófono. Me encanta eso de que venga con headphone jack. Es algo de lo favorito mío para dispositivos así gamers como este. Por la parte lateral izquierda vamos a tener una ranura para adaptadores. Aquí para poner distintos tipos de adaptadores. Y tenemos la ranura del abanico. Si trae un abanico, usted lo va a escuchar ahora. Y por aquí tenemos el botón para cambiar al modo gamepad para el juego. Miren esto, cuando tú lo activas, entras a ese modo. Se debe de jugar así obligatoriamente porque en el lateral derecho es donde vamos a tener los triggers. Que tú lo vas a activar dependiendo del juego. Algo que yo me he dado cuenta es que activas y lo configuras. Verá, aquí como pueden ver, yo he estado jugando Call of Duty y PUBG. Tú configuras para Call of Duty, cuando vas a jugar PUBG, lo tienes que volver a configurar. Pero ambas configuraciones se guardan dependiendo el juego. Ok, yo no tengo que, ah, si lo configure para PUBG, tengo que cambiar los controles. No, en todos los juegos tú vas a disparar en el mismo sitio, pero la configuración se queda guardada. Aquí como pueden ver, yo tengo la opción de apagar y encender el RGB, el LED de atrás. En el latín. Y también el abanico lo puedo apagar. Lo que ellos te recomiendan es que si vas a jugar a 144 Hz de refresco, que lo tengas encendido. Dependiendo del juego, bueno, y dependiendo. Miren esa bella animación cuando tú enciendes el abanico aquí, que me gusta mucho. Viene con Android 10, bajo su misma capa, Red Magic OS B 3.0. El dispositivo como pueden ver, este es el de 128 GB con 8 GB de memoria RAM. El CPU de Snapdragon, como ya le dije, 865 Plus. Cuenta con tres cámaras en la parte trasera, una de 64 megapíxeles, 8 megapíxeles y 2 megapíxeles para un lente macro. Y la cámara frontal, que está aquí arriba, es una cámara de 8 megapíxeles. Esta cámara trasera puede grabar en 8K a 15 FPS y a 4K a 30 y a 60 FPS, señores. Muy pocos dispositivos Android allá afuera pueden grabar a 4K a 60 FPS. Pero vamos a hablar de lo principal de este dispositivo, que es el modo Gamepad que tiene aquí. Y vamos a ver las opciones, si ustedes escucharon cómo suena eso. Se enciende el abanico, el abanico sí. Mucha gente me ha preguntado, Marciano, el abanico suena mucho, molesta. Sí suena mucho. Aquí tal vez usted no lo va a escuchar tanto, si yo me lo acerco al micrófono, sí se va a escuchar el abanico. Pero, ¿qué sucede? Que cuando usted lo conecta, por el headphone jack que está de este lado, usted lo conecta para jugar, usted no lo va a sentir el abanico. Ahora, ¿qué se calienta? Bueno, sí, se calienta normal, como cualquier otro dispositivo. Un poco menos, diría yo. Yo he estado jugando mucho Call of Duty, mucho PUBG. Y si apago el abanico, me da una señal de una vez. Porque jugando con la pantalla en 144 Hz, en máxima calidad, PUBG, que te da esa ventaja. De que tú lo puedes poner a máxima calidad, sí le va a exigir mucho al dispositivo. Y se siente, depende de donde estés. Porque yo, por ejemplo, cuando juego en un lado que no hay aire acondicionado, sí lo siento más caliente. Pero si estoy jugando en una habitación con aire acondicionado, no siento así como que se calienta tanto al nivel de molestarte. En verdad, a mí me gusta. Es muy cómodo. O sea, para jugar es muy cómodo. Yo he activado... Miren eso, esa presentación para abrir. Yo he activado los modos de juego aquí arriba. Fíjate que yo estaba jugando. Algo que me gusta, no sé si eso lo hace cualquier otro dispositivo, pero se queda ahí. Carga súper rápido. Cuando yo... Ustedes vieron que yo solamente le di y entré al juego. Por ejemplo, si aquí vengo yo y salgo, cuando le doy aquí, miren lo rápido que carga eso. Es como que desde que tú entras a este modo, los juegos están ahí y cargan de una vez. Son súper rápidos para cargar, miren. Ahí porque se desconectó, porque yo estaba jugando más temprano. Pero si yo vengo aquí y me salgo y entro, carga de una vez. Es al instante. Mira, primero sale la imagen y después... Es como que al instante. Se dan cuenta. Vamos a entrar aquí a jugar un poquito para que ustedes me vayan viendo. Me gusta mucho el sonido estéreo que tiene, aunque no es que lo aprovecho mucho, porque cada vez que voy a jugar lo conecto aquí. Pero si tú estás, no sé, viendo algo en YouTube, viendo una película, fíjense aquí. Todos esos modos yo los puedo cambiar aquí. Por ejemplo, tiene un aiming assist, que es ese punto blanco. Yo lo puedo poner así, lo puedo poner así, lo puedo poner así en ese cuadrado ahí que está ahí. Yo lo puedo poner rojo, lo puedo poner verde, amarillo. Se ve bien ahí y puedo también cambiar el asiento. Voy a mostrarle la diferencia. Que tal vez en los juegos hay que esperar juegos que vengan. Así, mira cómo yo puedo aquí poner auto mode, turbo mode. Miren eso. Para mejorar la experiencia del juego. Cómo yo puedo configurarlo aquí. GPU para que se vea bien. Y en verdad, el juego corre demasiado bien. Demasiado bien. Demasiado bien la experiencia. Como les dije, yo prefiero jugarlo con headphones. Así yo no tengo que escuchar el abanico. Pero pues ahí es perfecto, señores. Vamos a salirnos. Fíjate, tú lo apagas y se queda ahí en el juego. Si tú apagas el modo, tú lo apagas. Lo único que no vas a tener es la opción aquí del gamepad. Algo que hay que resaltar aquí. Vamos a ir al sistema operativo. Es la pantalla. Vieron que el abanico se apaga cuando yo estoy usando normalmente. Así que si yo vengo aquí y comienzo a ver un video de YouTube. No es que el abanico me va a molestar. Ok. Si yo decido ponerme a ver un video de YouTube. ¿Te gustaría ganarte el PC portátil compacto? No tengo audio. No tengo el abanico molestando. ¿Me entiendes? El abanico es solamente para cuando estás jugando. Y si tú vas a jugar, tú vas a usar headphones. Ok. Lo recomendado es que te pongas tus headphones para tener una mejor experiencia gaming. Aquí lo que hice fue que le cambié la velocidad de obturación a la cámara. Para que ustedes puedan ver el refresh rate. Mírenlo aquí. Cada vez que pasa. Si yo lo cambié a 90. Vamos a ver que pasa más rápido. Espera. Lo voy a poner a 1000 para que ustedes lo puedan ver. Miren ahí a 60 como pasa. Ahí pasó. A 90. Miren como pasa. Un poquito más rápido. Y a 144. Usted ni lo puede ver. De lo rápido que va. Obviamente eso es porque yo le cambié la velocidad de obturación a la cámara. Para que usted lo pueda ver. Pero eso es algo que el ojo humano no lo va a ver a simple vista. Pero usando el teléfono tú sí sientes la velocidad. Este dispositivo cuesta 579 dólares en la configuración que yo lo tengo. Es de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de capacidad. Pero si usted quiere más va a subir el precio. También tienen uno Eclipse Black que es el negro. Y tienen uno Pulse que es el de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de capacidad. Será solamente por 100 dólares más a 649 en verdad. Para ser un dispositivo gamer. Yo creo que es un dispositivo para gamer. Yo no le recomendaría a alguien que lo quiera para otra cosa. O sea para un gamer full se lo recomiendo. Sí. Porque es que tiene muchas cosas para mejorar la experiencia de juego. Desde el headphone jack, los triggers aquí arriba, el abanico. Todo eso es para mejorar la experiencia de un verdadero gamer. Y yo en verdad desde que lo tengo he estado jugando muchísimo. Porque la experiencia es más placentera en este dispositivo. Dígame qué piensan. Obviamente voy a dejar el enlace de compra en la descripción. Si hay un video que gustó como siempre. Un minuto arriba. Marcianotech. Cierra sección. Marcianotech. 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 Marcianotech.